¡Bienvenidos a un nuevo programa de Póker por el Mundo! Hoy viajamos a la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, Canadá. Vamos a recorrer esta increíble ciudad y a disfrutar de todo lo que tiene para ofrecernos, incluyendo un excelente nivel de póker. Vamos a recorrer la ciudad de Montreal, conoceremos su historia y sus museos más destacados, visitaremos los principales paseos turísticos y descubriremos algunas curiosidades de esta increíble metrópolis. Además, compartimos los festivales y acontecimientos deportivos más importantes que se realizan cada año y disfrutamos de la noche de la ciudad. Y como si todo esto fuera poco, te mostramos las mejores opciones poqueriles de nuestro destino de hoy y disfrutamos lo mejor del póker mundial de la mano del World Póker Tour. ¡No te lo pierdas! Así comienza Póker por el Mundo. El Aeropuerto Internacional Pierre-Eliot Trudeau es nuestra puerta de entrada a Montreal. Está situado en la ciudad de Dorval, a 25 kilómetros del centro urbano, y es el principal aeropuerto de Montreal que recibió cerca de 14 millones de personas en el año 2011. El otro aeropuerto de la ciudad, ubicado en Mirabel, solo recibe vuelos de carga aérea. El Aeropuerto Internacional de Montreal d'Orval fue inaugurado el 10 de septiembre de 1941. Para 1946, el aeropuerto daba servicio a más de 250.000 pasajeros al año, y en 1950, este número creció a más de un millón de pasajeros. En estos años, Montreal d'Orval era el aeropuerto más concurrido de Canadá. En 1960, fue oficialmente inaugurada la nueva terminal que convirtió este aeropuerto en el más grande del país y puerto de partida del tráfico aéreo de Canadá hacia Europa, dando servicio a más de 2 millones de pasajeros al año. Un vuelo de Buenos Aires con una escala tiene una duración aproximada de 15 horas y un valor de 1.200 dólares por adulto con tasas e impuestos incluidos. El costo del taxi desde el aeropuerto al hotel ronda los 40 dólares canadienses, que representa el mismo valor en dólares estadounidenses. Una opción más económica es llegar en bus, que sale desde la terminal hasta el centro por aproximadamente 10 dólares. Si querés hospedarte en un hotel lujoso, confortable y moderno, Poker por el Mundo te recomienda el hotel Leuestan Montreal. Se trata de un elegante edificio de 23 pisos ubicado entre el casco antiguo de Montreal y cerca de los restaurantes del centro, galerías, boutiques y lugares históricos que simbolizan la rica historia de la ciudad. El hotel cuenta con 424 habitaciones y 30 suites totalmente equipadas, una piscina doble cubierta con fondo de cristal y un restaurante. Además, el establecimiento alberga un gimnasio moderno y dispone de servicios de conserjería y conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. El restaurante Gazette sirve cocina regional para desayunar, almorzar y cenar y los huéspedes también pueden disfrutar de una copa de bienvenida en el Salón Reporter. Pasar una noche en una habitación doble en este impresionante hotel tiene un valor de 180 dólares, con lo que alojarnos 5 noches nos costará 1.080 dólares para dos personas. Y si estás buscando una opción de hospedaje más económico, Poker por el Mundo te acerca una alternativa menos costosa para tu bolsillo. El Holiday Inn Montreal Midtown en el centro de Montreal es un hotel cuatro estrellas cercano a La Place, situado a pocos minutos del barrio financiero y al gran complejo subterráneo de tiendas y restaurantes de la ciudad. Este céntrico hotel se encuentra a 16 kilómetros del aeropuerto Pierre-Eliot Trudeau. Durante tu visita podrás disfrutar de uno de los hoteles más acogedores del centro de Montreal. El hotel cuenta con la piscina cubierta de agua salada más grande de la ciudad, un sauna, un centro de masajes, gimnasio y peluquería para que tu estadía resulte de lo más placentera. En el hotel encontrarás el restaurante Ace Bar & Grill que ofrece delicias continentales y servicio de habitaciones. Este maravilloso hotel nos cuesta 130 dólares la noche y una estadía de seis días nos costaría 780 dólares. La palabra Montreal es la versión arcaica en francés antiguo de Mont-Royal, un monte localizado en el centro de la isla. Montreal es uno de los centros culturales más importantes de Canadá, puesto que acoge varios acontecimientos nacionales e internacionales. Fundada en 1642, Montreal fue una de las primeras ciudades de Canadá. Desde entonces y hasta la década de 1960, fue el principal centro financiero e industrial de Canadá, así como la mayor ciudad del país. Considerada hasta entonces la capital económica de Canadá, también era considerada una de las ciudades más importantes del mundo. Sin embargo, durante la década de 1970, la anglófona Toronto le arrebató el puesto de capital financiera e industrial del país. En 2001, los 27 municipios de la isla de Montreal fueron fusionados con la ciudad de Montreal y en 2004, tras los resultados de un referéndum, 15 de estos municipios volvieron nuevamente a ser ciudades independientes. Montreal tiene una población de aproximadamente 1.800.000 habitantes dentro de sus límites municipales y la Gran Montreal posee 3.600.000. Su gente es de las mejores educadas del mundo, teniendo la mayor concentración de estudiantes universitarios per cápita de toda América del Norte. La ciudad posee 12 facultades y 4 universidades, dos de ellas con idioma francés nativo y las otras dos con idioma inglés. Además, es un centro de la industria de alta tecnología, especialmente en el área de medicina y de la industria aeroespacial. La mayoría de los habitantes de la Comunidad Metropolitana de Montreal, aproximadamente el 67,8% tiene el francés como lengua materna. Una parte de la población es alófona, es decir, que no tiene como lengua materna ni el francés ni el inglés, mientras que solo el 13,8% se declara anglófona, es decir, que habla inglés. Solo pocas personas no son capaces de comunicarse ni en francés ni en inglés y la tendencia que tienen los nuevos inmigrantes de aprender los idiomas, en la mayoría se ha acelerado desde la introducción de la Carta de la Lengua Francesa durante la década del 70. También se hablan bastante el italiano, el árabe, el griego, el portugués, el español y el hindi. Antes de seguir, ¿qué les parece si averiguamos cuánto llevamos gastado hasta el momento? Pasaje para dos adultos Buenos Aires-Montreal, 2.400 dólares. Hospedaje para dos personas durante cinco noches en un exclusivo hotel cinco estrellas, 1.080 dólares. Traslados del aeropuerto al hotel, 40 dólares. Total gastado hasta ahora, 3.520 dólares. En el próximo bloque, no te pierdas las mejores atracciones turísticas de Montreal. Vamos a conocer los eventos deportivos y de entretenimiento más destacados que se realizan cada año y lo mejor de la ciudad de día y de noche. Además, nos deleitamos con los platos más espectaculares y típicos de la cocina francesa. Seguí en la pantalla de Poker Sports. Ya regresamos con más... Póquer por el mundo. Póquer por el mundo.